¿Qué es la actitud de los diputados y la actitud del candidato a la presidencia? ¿Qué es la actitud de los diputados y la actitud de los diputados? Lo que supuestamente espera el pueblo hondureño, tenemos ahí el inicio o el arranque para poder llegar muy lejos. Algunos dicen que hay bipartidismo, que el partido liberal es como la cuarta fuerza. Bueno, depende cómo lo mire, porque a nivel de alcaldes es la segunda fuerza Ahora, ¿cómo convertimos eso para poner a tono los tres niveles electivos? Partido, el presidenciable, los diputados y los alcaldes Porque obviamente, nos guste o no nos guste, se van a dar diferentes circunstancias en el Congreso Donde los veintipico de votos que saque el Partido Liberal para tener los ochenta y seis Que se requieren para reformas constitucionales o reformas electorales van a ser requeridos Y ahí, si se juega inteligente, si se juega decentemente, si se juega a favor de los intereses del país Vamos a tener posibilidades grandes ¿Usted sigue siendo liberal ahora? Soy nieto de liberal, hijo de liberal, padre de liberal, abuelo de liberal Y Colorado hasta en lo más profundo de mi ser Abogado, ahora, Jesús Mejía dice que los casos de corrupción y de narcotráfico No pasaron factura al Partido Nacional en este proceso electoral Está bueno, pues, que sigan creyendo, que sigan robando, a ver qué tal les va a ir Si siguen con el sí mismo No, hombre, óigame Narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y corrupción les pasó la factura Pero cada quien se engaña como quiere Eso ya no podemos hacer absolutamente nada Nos sentimos contentos de que salió el cachureco del poder Que la gente castigó a Juan Orlando ¿Y sabe qué? Interesante Que me parece que debe ser un análisis profundo La gente supo votar Despuró los partidos Despuró los diputados del Partido Nacional Despuró los diputados del Partido Liberal Mire, no hay ningún pandoro Casi todos salieron Todos los que estuvieron mencionados en actos de corrupción Los que sacaron a la más Y todos están casi afuera Y los que entraron están en alitas de cucaracha Ya les mandaron el mensaje que no los quieren ver nuevamente en el Congreso Nacional Dura la ley, pero es la ley Si es que hay unos que solo se dedican ahí para hacer sus trances No debe ser, mire Si aquí, honestamente, solo deberían de haber cuatro fuerzas políticas Partido Liberal Partido Nacional Salvador de Honduras Y Partido Libertad y Refundación Simplemente La gente está clara y la gente ya buscó su rumbo Y el que se equivoque Obviamente no quiere ver la realidad del país La democracia más grande es la de los Estados Unidos Ahí tiene dos Lo que pasa es que son dos de calidad ¿De qué le sirve tener un montón de culicuncos ahí? Gente que no tiene absolutamente nada Que fíjese que se necesitan ¿Cuántos son? 36 mil personas para las mesas 80 mil para la firma Y sacan dos mil votos Quien les habla En el proceso interno Sacó más votos que todos ellos juntos Como partidos políticos ¿Cómo puede ser eso? Yo saqué 30 mil y no estoy en nada Y ellos sacan 0.22% Y son grandes figurones No puede ser Esa es una distorsión de la democracia No puede ser